Ya me entere que alguien me aboca y se abre tu piel Alguna idiota que quieres conocer, que tu y yo somos pasados Ya me entere que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz como tu al lado ¿A qué piensas que haces engañar? Si sabes bien que eres nuestra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le defiende con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor que imagina que no existo yo Deja claro que aunque entente no me vas a querer La verdad es que estás trabiendo tanto dulce Ya me entere Regresarás 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 Estás seguro que regresarás Estás con tu propia comodidad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le defiende con el corazón, que eres mía y solo mi amor Respídate de ese perdedor y repítele que no existo yo Deja claro que aunque entente no me vas a quererlo La verdad es que me sueñas tanto dulce Ya me entere Ya me entere La verdad es que estás trabiendo tanto dulce Ya me entere 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 Ya me entere